Bueno, aquí la tercera parte del video, vamos avanzando, se va viendo la diferencia, aquí les grabo este video porque les animo a que también tengan sus yardas limpias, los que tienen su yarda, ahorita hasta los vecinos ya se inspiraron los detrás, están ahí también con sus rastrillos limpiando, bien dicen que algo bueno lleva a alguien más a hacer algo bueno también, este, todo es posible si uno hace el esfuerzo, le echa ganas. Este, aquí yo aprendí eso de limpiar las yardas y dejarlas bien limpias de mi papá que es bien trabajador, es hasta las piedras deja limpias y voy a, todavía no acabo, me falta bastante, hay trabajo para todo un mes, pero aquí vamos, bueno yo luego grabo otra parte del video pero aquí se va viendo la diferencia, aquí les comparto para los que no se acuerdan ni que es una yarda pues que se acuerden. Gracias. Gracias. Gracias.